Si uno no está contento como es, no puede cambiar, ¿por qué no? Hay una sola vida, no sabemos cuándo se va a acabar todo esto, hay que disfrutarla, sin lastimar a nadie. Veamos entonces a la abogada Carla Viles, hablándonos sobre un tema de actualidad. Tiene que ver con la lotería de visas que está por concluir este año y es una gran oportunidad para muchos ecuatorianos tener sus papeles de una manera inmediata, o casi inmediata. Saludos Christian y a todos los que nos ven cada semana. Es una excelente pregunta. Muchas personas están comunicándose, preguntando qué es la lotería de visas abogada y cómo aplico y me gustaría tomar la oportunidad para informarles. La lotería de visas es un programa especial que da los Estados Unidos cada año para personas de ciertos países escogidos poder aplicar para una visa especial que se obtiene a través de una lotería. Entonces, este año ha habido un cambio en el enlistado de cuáles países pueden aplicar, personas de cuáles países pueden aplicar. Y para nosotros los latinoamericanos el gran cambio ha sido que el país del Ecuador ha sido escogido. Esto ha sido por el hecho de que muy pocas personas del Ecuador han migrado legalmente a los Estados Unidos y por eso entonces les dan la oportunidad a personas de ese país poder aplicar para la visa y a través de la lotería. Hay ciertos requisitos para poder ser elegible y vamos a repasarlos ahora. Primero hay que ser un nativo del país escogido, en este caso el Ecuador. Habría que ser una persona nacida ahí o también puede ser uno el esposo o esposa de una persona nacida en el Ecuador o también un hijo soltero y menor de 21 años. Esas personas, en este caso el esposo y los hijos menores de 21 años solteros emigrarían como derivados de la visa del principal que sería la persona que aplica. El segundo requisito es un requisito de educación o experiencia. Las personas que aplican tienen que ser graduados de la secundaria o en otra alternativa tienen que tener por lo menos dos años de experiencia profesional en ciertos campos de trabajo o de labor. Entonces esto de aquí como es un tema un poco complicado les sugiero a las personas que nos ven que consulten la página de internet donde se aplica para las visas y puedan revisar cuáles son los requisitos y las profesiones que los hacen calificar. Los dos años de experiencia tienen que haber sido obtenidos en los últimos cinco años entonces desde el 2012. El tercer requisito es que hay que aplicar dentro de cierto tiempo. Entonces el gobierno ha dado del 4 de octubre al 2 de noviembre para aplicar de este año 2016. En este caso solo se puede aplicar una vez. Si por algún motivo se aplica más de una vez el gobierno automáticamente elimina las aplicaciones. Entonces aquí sería muy malo aplicar más de una vez porque saldrían perjudicados. Después de que se aplica hay que acordarse de que les van a dar un número de confirmación especial. Ese número de confirmación solamente le pertenece a usted, el aplicante. Y hay que guardarlo en un sitio muy seguro porque el 2 de mayo del 2017 podemos ir al computador a revisar si es que usted fue el elegido. Y si fue elegido hay que hacer una cita especial normalmente en el consulado para poder proceder con obtener la visa y poder viajar a Estados Unidos. Una de las cosas más importantes en este proceso es asegurar, seguir todas las instrucciones que nos dan en la página web para asegurar de que todo esté claro y bien porque cualquier error puede eliminarlo de poder obtener la visa y sé que es algo que muchas personas anhelan tener. Entonces hay que tener cuidado, cuidar ese número de confirmación y el 2 de mayo revisar para asegurar si es que usted fue el escogido. Les deseo mucha suerte, espero que todo les vaya bien y no se olviden solo aplican una vez, nada más, si no son eliminados. Hasta la próxima semana.